El cuidado de un cóndor, la liberación en su hábitat natural. El informe de Antonella Pizeta. Lo reducamos, 38.4, un poco baja la temperatura. Los cóndores son víctimas de prácticas ilegales, de alteración de su ambiente y de envenenamiento por ingestión de balas y cebos tóxicos, ya que son animales carroñeros. El cóndor apareció en Santa Cruz, muy decaído, se lo encontró en su ambiente, fue rescatado y a través de las líneas argentinas, que tiene un convenio que traslada gratuitamente todos los cóndores en esta situación, anoche ingresó al hospital veterinario, se le hizo toda la primera atención y en este momento le está haciendo una transfusión sanguínea porque estaba muy anémico y muy decaído en general. Solo un 70% de los cóndores pueden ser rehabilitados y liberados en su ambiente natural. Los demás mueren o quedan condenados a vivir bajo la dependencia del hombre, ya sea para investigación, educación o reproducción. Lo que detectamos acá es que en esto, que es el estómago muscular, tiene una partícula compatible con metal. Fundación Teimaiken trabajan para rescatar y rehabilitar no solo a cóndores, sino a Ciervos de los Pantanos, Cardenales Amarillos, Aguaraguazú, entre otros. Nuestra misión como fundación es educar y tratar de hacer entender a la gente que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Se encargan de mantenerlos en aislamiento humano, reproducirlos, investigar y devolverlos. ¡Gracias! ¡Gracias!